A raíz de este encuentro, para coordinar la llegada de este 911 a nuestra ciudad de Moca, nuestro reportero estrella quiso hablar con el gobernador provincial de Ilonio Valles, que ha sido uno de los ejes pilares de los ejecutores, junto a Carlos Amarante Barret, para que esto llegue a la ciudad de Moca. Y pues vamos a escuchar la opinión del gobernador provincial de Espaillat. Bueno, nosotros pues hemos estado informando constantemente de la llegada del 911 a esta provincia, dado el caso de que nosotros le entregamos, en la inauguración de la Escuela del 5, una solicitud al presidente de la República, en la dirección de que Moca fuera beneficiada con la instalación de ese programa. Y en función de eso, posteriormente también, tanto Carlos Amarante Barret como yo, tuvimos la oportunidad de tocarle de nuevo al presidente ese programa, y pudimos observar que en el discurso del 27 de febrero, del presidente de la República, en el que yo estuve presente en la Asamblea, el presidente hablaba de la instalación en el mes de septiembre-noviembre del 911, tanto para Moca como para La Vega. Los contactos o las relaciones con las diferentes instituciones es porque cada una de ellas debe de asumir un compromiso, debe de asumir parte del trabajo en la dirección de aplicar. El ayuntamiento tiene que ver con el ordenamiento y con la señalización de las calles. Eso va a ayudar mucho. Pero la Policía Metropolitana de AME tendrá también que coordinar, ser parte de la coordinación de lo que es la aplicación de la Ley 241, y los demás organismos tienen que ver entonces con la implementación de los equipos y la utilización de los equipos para poder garantizar un buen programa.